Música Este formato del árbol de objetivos Bueno, en el nivel de causas pusimos una infraestructura vial psicoincluyente y con accesibilidad universal Este fue el primer nivel y de ese nivel salía la inversión gubernamental en infraestructura que tenía a la vez intermodalidad, infraestructura vial señalamientos y servicios para la bicicleta El otro era la inversión privada en infraestructura ciclista y peatonal y ahí estaba reglamentación para desarrolladores incentivos para la inversión Había otro punto más del segundo nivel de causas que era el de la baja demanda y creímos que el incremento de la demanda es un efecto más que una causa entonces lo quitamos y bueno, subiendo en el árbol entonces la redacción que proponemos para el objetivo de este proyecto es la inclusión de los usuarios de la bicicleta en el área metropolitana de Monterrey y los efectos el incremento del uso de la bicicleta convivencia en armonía de los usuarios de la vía pública y reducción de accidentes, muertes y heridos y le agregamos también enfermedades porque creemos que aquí el tema es salud pública y no estamos agregando la cuestión de la contaminación y otros factores de este tipo entonces proponemos que en el árbol de problemas también se incluyan las enfermedades que fueron provocadas tal vez por un modelo que sigue el automóvil y bueno, eso es lo que trabajamos tenemos cuatro ejes de trabajo dentro de la regulación de movilidad primero, una necesidad de una coordinación metropolitana basados en coordinación un convenio de coordinación de desarrollo urbano en donde puedan trabajar todos todos los lugares metropolitanos para que haya una una reglamentación de todos otro eje de trabajo es la adecuación de otro tipo de leyes de transporte movilidad, desarrollo urbano que no tan solo las reglamentaciones de transporte sino transporte de transporte público y otro tipo otro eje es que exista la homologación incluyente en el reglamento de tránsito que hay una buena coordinación y aparte que haya una homologación en que todos los municipios tengan el mismo tipo de leyes y generar normativas para la aplicación de la ley de nada sirve esto si no tenemos una aplicación de la ley real entonces en cuanto a desarrollo urbano nuestro primer tema trataba de la ciudad extensa entonces en relación a la ciudad extensa hablamos de promover usos mixtos incrementar la densidad o redensificar a través de incentivos y restricciones a la iniciativa privada pero también en la iniciativa pública y en distintos medios después en relación al transporte que también tiene que ver con desarrollo urbano sería mejorar el transporte y crear sistemas multimodales de transporte público en relación a lo económico sería incentivar las economías locales y promover el uso de plantas bajas y bueno ya hablamos de la densificación o redensificación según sea el caso después en relación también teníamos el tema de las barreras naturales como obstáculo entonces hablábamos de transformar estas barreras naturales en barreras recreativas adecuándolas con elementos de accesibilidad y elementos de descanso después el otro tema que nos tocaba tratar era la infraestructura entonces pues adecuar la infraestructura con lineamientos de accesibilidad universal incentivar incentivar también a la iniciativa privada para promover la bicicleta o servicios de transporte para los empleados y crear un nuevo marco legal que incluya la bicicleta y otros medios de transporte y a lo mejor promover como estos sistemas de préstamo de bici pública nosotros vimos como escenarios deseables que transformamos esos problemas de prejuicios de falta de sensibilidad la falta de promoción del estilo de vida ciclista y que no se conocen los beneficios al usar la bicicleta lo tradujimos en que tendremos una ciudad donde importa más la salud personal y colectiva que la imagen al momento de desplazarnos en donde el clima no influye en la forma de movernos donde todo conductor de un vehículo respetará el reglamento tanto automovilistas como ciclistas donde la comunidad es sensible hacia otros medios de transporte donde hay conciencia sobre los accidentes se promocionan el uso de la bicicleta los ciclistas tienen conocimientos que los empoderan como usuarios de la vía pública y donde los habitantes del área metropolitana conocen los beneficios del uso de la bicicleta para hacer esto resumimos las actividades en tres sobre todo que es la inclusión de capacitación y de pruebas a automovilistas que deseen adquirir su licencia como ciclista para poder adquirir una licencia de tránsito tendrán que tomar un curso de sensibilización y recorrer la vía pública también como usuarios de la bicicleta tendremos también talleres dirigidos tanto a usuarios en general de la vía como a infantes dentro de la educación formal y como agentes de tránsito y tendremos también campañas tanto los talleres como las campañas buscan atender las problemáticas de la falta de sensibilización sobre el conocimiento del estilo de vida de los ciclistas y sobre los beneficios del uso de la bicicleta y que a su vez derivarán en la traducción positiva de los prejuicios que hay en la ciudad sobre la inseguridad al pedalear o sobre el clima que limita el uso de la bici bajo las condiciones extremas de la ciudad entre otros prejuicios que mencionamos particularmente tenemos por ejemplo más hacer recorridos turísticos en el área metropolitana donde se use la bicicleta o que hayan más pedaleadas y rutas itinerantes tanto en escuelas públicas como en la ciudad en general y bueno esto resultará en que la ciudadanía será consciente e informada en que los ciudadanos conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones como usuarios de la vía pública en todas las formas de transporte y que los ciclistas se volverán presentes en el día a día de la ciudad y que la población reconocerá el lugar de los ciclistas ¿Qué hicimos el leti? Muy bien ¿verdad? ¿En qué momento esto se puede convertir en un instrumento técnico jurídico de aplicación legal que pueda ser demandado por el gobierno de los aviones? Hay algo que se llama el plan sectorial de transporte y viabilidad el plan sectorial de transporte y viabilidad es un decreto que publicó el gobierno estatal en 2009 y ese es el instrumento técnico jurídico que le puede dar viabilidad y legalidad a estas cosas ¿Qué significa? que seguido esta etapa hay que hacer una promoción o el conducto normal regular sería que este viciplan se insertara en ese documento de hecho ese documento tiene un apartado que se llama medios no motorizados y tiene algunos esbozos algunas ideas relacionadas con la bicicleta que para ser francos algunos de los que estamos aquí presentes participamos en nuestra nueva visión en un momento pues en ese momento no había análisis no había talleres no había talleres pero si se tuvo el cuidado de decir esto tiene que estar presente en concreto todavía se vuelve demandable se vuelve exigible cuando esto se inserta en el plan sectorial de transporte y legalidad y entonces el gobierno del estado los municipios tienen la obligación de incluirlo en sus propias regulaciones y de darle aplicación y seguimiento dentro del alcance del proyecto está también la preparación del plan de gestión social del mismo es decir va a quedar un documento preparado para que se dé continuidad precisamente a este tema ahora ligándolo y viniendo a la pregunta que formulaba antes David pues ¿quién se va a encargar finalmente de implementar ese programa? pues eso es lo que hay que ver otra cosa que queda clara además de lo que he comentado pues es del plan sectorial de transporte y legalidad es que el proyecto incluye el proyecto ejecutivo de algunas ciclovías ¿de acuerdo? de un número finito de kilómetros que pensaremos con el cliente en el momento que se tiene ya un proyecto ejecutivo se es capaz con la voluntad política que va a faltar el gobierno debe ser capaz o es capaz de ir a la Secretaría de Acción de Crédito Público para etiquetar los recursos y que salgan el año siguiente entonces en ese sentido pues en buena lógica el plan debe cristalizar en proyectos materiales que se implementen con la documentación que se haga del proyecto se reformó se reformó el artículo primero de la Constitución ahí se establece la regla fundamental de los derechos humanos urbanísticos fundamentales ¿qué quiere decir eso? que todos tienen la libertad sobre cualquier otra determinación de la ley de transportarse y de movilizarse como cada quien lo desee y de acuerdo a sus cuestiones económicas termino diciendo el espacio de las ciudades de todos aunque haya concesiones estas están limitadas exclusivamente a su objeto no puede de ninguna manera una concesión estar sobre la libertad de los demás de ofrecer otro tipo de proyectos entonces en el caso que el compañero le daba miedo utilizar otras formas de movilidad esto es una tradición antigua que se tiene que acabar porque la ley hoy ya no lo permite gracias